Bueno, considero que las respuestas de la consulta infantil y juvenil con respecto al medio ambiente son muy importantes, pero también hay muchos más problemas con respecto al medio ambiente, que también pueden ser el problema del tratado de las aguas residuales, que en mi zona particularmente hay un mal manejo en lo que son las aguas residuales, hay problemas de sequía, hay problemas de la flora, de la fauna, entonces yo lo que propongo es que se hagan leyes más rigurosas en cuanto a los temas de medio ambiente, sino también incentivar a la población para que la misma población ahora sí que contribuya en cuanto a la niñez y la juventud. Siento que es indispensable fomentar acciones para que a través de la Secretaría de Educación Pública se tomara más para concientizar sobre lo que es cuidar el planeta, cuidar ahora sí que nuestros árboles, cuidar nuestros seres vivos, un enfoque para las nuevas generaciones. Opino y coincido con los resultados que arrojó la consulta infantil y juvenil en las edades que sufrieron la discriminación sobre su color de piel, yo también sufrí discriminación a esa edad aproximadamente a los nueve años, sufrí la discriminación por mi color de piel, posteriormente a pasar los años mi crecimiento soy un poco chaparro, sufrí discriminación por mi altura, sufrí discriminación por mi color de piel, por mi forma de vestir, que no hay que normalizar ahora sí que los estigmas y paradigmas que nosotros mismos formamos. Yo soy orgullosamente afromexicano, soy de la costa de Oaxaca, entre los límites de Guerrero, Oaxaca. Ahorita estoy en apoyo de la Casa para el Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas que está ubicada en Santa María Cortijo, donde estamos ahora sí que visibilizando a las personas afromexicanas, porque sí existimos y sí estamos, somos parte de México, existimos más de dos millones de afromexicanos o que nos consideramos afrodescendientes, entonces estamos trabajando para la visibilización de los afros, de las personas negras, porque así nos autodenominamos, somos negros y ahora sí que estamos haciendo talleres para que conozcan sus derechos colectivos reconocidos en la legislación, estamos ahora sí que trabajando en coordinación con otras instancias, organizaciones civiles y todo el que se desea unir, ahora sí que estamos para coayugar esfuerzos para que no haya más discriminación entre personas, ya sea de tu color de piel, tu estatura, tu forma de pensar, todo el tipo de discriminación. Yo les diría que se sumen a, ahora sí que hay que sumarnos, ¿por qué? Porque antes, como yo soy de una comunidad muy alejada de Oaxaca, mi experiencia era que solamente las personas adultas tomaban las decisiones, entonces, ahorita que ya tenemos voz, ya tenemos la visibilidad, hay que aprovecharla, todos tenemos la capacidad, no por ser de un tipo de color o eres que seas gay, transexual, bisexual, no tienes los derechos, todos tenemos los mismos derechos y los invito a participar. Gracias.